Bienvenidos de nuevo a Cuenta, a mi canal. No, espérate, Gretel, como estamos en mi canal. No, como... No, espérame, no. Este es mi canal. ¿O es tu canal? No, es mi canal. ¿Y entonces mi canal qué? Bueno, espérame, no es el de las dos. Bueno, sí, bueno, está bien, es el de las dos. Es que no entendemos nada porque Pablo está loco y entonces nos puso aquí y entonces ya no sé si estamos... ¿Es tu canal o mi canal? O sea, no entendemos nada. Pero no importa, vean los dos entonces. A ver, no entiendo. Pablo, explícanos qué vamos a hacer porque estamos las dos. ¿Por qué tu canal, mi canal? Lo que pasa es que Pablo también ya tiene su canal, entonces aquí se quiere poner de creativo. Entonces, dinos qué vamos a hacer. A ver, explícanos. Explícanos, por favor. Bueno, para empezar, esto es para sus canales. Ok. ¿Para mi canal? Y para mi canal. Va a haber preguntas o cosas de este video que no van a estar en el video tuyo, Gretel. O en el video tuyo, Gretel. Que tienen que ver los dos videos para que se enteren de todo. Ah, ok. O sea, tenemos dos videos completamente diferentes con la misma situación del mismo día, pero son distintos. Pero es distinto. O sea, sí, es lo que están completamente diferentes, no tanto. O sea, iguales, pero diferentes. Pero a ver, ¿cuál es la dinámica? ¿De qué se trata? La dinámica es esta. Yo les voy a hacer preguntas concretas. Y voy a contar a la de tres. Una, dos, tres. Ustedes me contestan sí o no al mismo tiempo. Tengo miedo. ¿Entendieron o no? Sí, entendimos. O sea, son preguntas. En tu canal va a haber unas preguntas. En mi canal va a haber otras preguntas que vamos a contestar con un sí. O uno y después, ok. Y ya después desarrolla la pregunta. Sí. O la respuesta, Pablo. Oigan, sí fueron a la escuela. ¿Qué te pasa? Pepegrillo. Es la edad, es la edad. Somos unas chavitas de qué hablar. Ok, ya entendimos. Venga, a ver. Ok, entonces vamos a empezar. Ok. Esto es para ver qué tal todos se conocen una a la otra. Uy, ok. Uy, ok. No me vengas con fechas porque ahí sí. Ustedes dicen. Es mentira. Bueno, no hay que predisponernos. Sí, exacto. ¿Ves? ¿Ya lo conozco? ¿Cómo lo conozco? O sea, por ahí viene, por ahí viene. Bueno, dale. ¿Sabes el segundo nombre de Gretel o de Geraldine? Una, dos, tres. No. No. No, según yo no tienes, ¿no? Yo sí tengo. ¿Tú tienes? No. Ah, ¿tú no tienes? Ah, yo sí. Qué malo. El que no te sabe es mi seco. ¿Cuál es? Ah, no, sí te lo sabes, de hecho. El primer nombre es el que no se sabe, Pablo. Ah, claro. Pero en todos modos se lo sabe. No, pues no se lo sabe. No me lo sé. ¿Pero cuál es? No, investigalo, googlealo. Qué poca. ¿Cuál es? Danos una pista. La que sigue. Es que no lo utiliza. No, no lo utiliza, obvio. Es que por eso, qué poca. Para mí es mi Gera y ya. Exacto. Eso no se hace. No, me llamo Rosalba Geraldine. ¿Rosalba? Pues con razón no, Geraldine. Siempre. Siempre. Evidentemente, por eso algo no me lo sabía. Ay, no me bulé. No, menos. La verdad es que de repente las mamás, híjole, no sé qué pensaban en esas épocas. Pero bueno, en fin. ¿Te sabes la edad de Gretel y Geraldine? Una, dos, tres. Ya nos estamos llevando así, sí. Ay, no estoy segura, pero creo que sí. Ay, yo también soy presión. No, espera. Ahorita es tu cumpleaños, pero no me acuerdo cuánto. No había número, pero era... Cri, cri. Cri, cri. Eh, no sé. Ay, tengo dos. Creo. Bueno, dale. Dispara. ¿Se pueden dos? Ya. Oye, ¿es opción múltiple o qué? Inciso A. Inciso A. Inciso A. Eh... ¿38? No, 40. Ay, creo que no, Gretel. ¿39? ¿52? ¿39? ¿39? O sea, el corte A se para y se va. No, creo que no. ¿39? ¿Cómo crees? Ay, no sé. Tú tienes 40. No. 42. ¡Sí! 42. Yo no me quito la edad. Nunca me voy a quitar. Es lo que hay. Yo tengo 36. Ay, ¿por qué pensé que 38? Pues porque... No sé. En esta pregunta... Eh... Estoy incluida un poquito. Qué raro, ¿no? ¿Alguna vez los tres hemos trabajado en una obra de teatro juntos? ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se compra... Se renta un hombre. Se renta un hombre. Se renta un hombre. Ay, qué lista. Ah. ¿Han trabajado en la misma novela? No. Ay, qué triste. No. Bueno, todavía puede suceder. Todavía puede suceder. Todavía puede pasar. Imagínense. ¿Quién sería la villana y quién sería la buena entre comillas? No hay ni todos villanos ni todos buenos. Es que no. Es que tengo una cosa. Ya ahorita los villanos ni son tan malos ni son tan buenos. Por eso. Pero bueno, no sé. Yo creo que ya ahorita están haciendo personajes bien padres que tienen esta dualidad. Más aterrizados y más reales. Claro. No sé cómo es. Estaría padre una historia donde las dos fueran villanas. Las dos protagonistas fueran villanas. Eso estaría padre. Eso estaría genial. Y alguna vez tenga tintes de no tan villanas. Ajá. Que de repente se le asome lo bueno al personaje. O lo voluble o lo histérica. Estaría increíble. ¿Han querido que las trague la tierra? Sí. ¿Cuándo? Uy, varias veces en mi caso. ¿Una? Una. Estaba en una... Fui al cine con unas amigas y todas nos quedamos de ver para ir al cine. Y... ¿Sabes esto? Una de ellas estaba embarazada. Ajá. ¿No? Y de repente yo llegué tarde corriendo. Ya sabes. Voy por las palomitas. No sé qué, no sé qué. Me dice, ay. Y digo, qué bonita te ves con tu panza. Cuando me doy la vuelta me acordé que había parido al hijo hace como dos semanas. Y yo, ¿cómo hago y regresa? ¿Sabes cómo? O sea, me moría de la pena. O sea, se me fue. Se me fue. Y ya había tenido al chamaco. Y yo diciéndole que qué bonita tu panza. Bueno, sí. Sí es para que te trague el querer, que te trague la tierra. Pero en tu defensa puedo decir que no eres la primera a la que le puede pasar algo así. Este... Nada, ¿no? Igual hasta a lo mejor ni siquiera estuvieron embarazadas. Y te contestan como que no, es panza normal. ¿Se acuerdan de este video que lo ves y me daba una ternura? Que el reportero le estaba diciendo, ay, ¿cuántos meses tiene...? Porque ustedes están... Algo así como de un huracán. Ay, sí, sí lo vi, sí lo vi. Porque ¿cuántos meses tiene embarazos? Ustedes están embarazadas. Ay, no, no. Es panza normal. Una vez en el escenario estaba haciendo una obra de teatro que... Ay, ¿cómo se llamaba? El gran secreto de Guitio se llamaba, me parece. Bueno, no, no. Agua viva. Y yo era una muñeca. O sea, mi vestuario era un vestidito y una peluca morada de estas cuadraditas así. Yo tenía ese... En ese tiempo tenía el cabello muy largo y tengo mucho cabello. Y tenía el cabello muy largo, entonces, para que realmente la peluca se viera bien, yo tenía que hacerme unas trenzas. Pues, ¿cómo se ponen las pelucas? Y ponerme una malla. Entonces... Y te quedaste con la gallina. Entonces, en pleno musical, en el escenario, teatro lleno. Ella divina. Yo baile, baile feliz. Y la gente de repente empieza a morirse de risa. Pero pues esto no es tan chistoso. Volteó al piso y mi peluca en el piso. Y yo con la malla aquí. Ay, no, no, no. Mis compañeros, que uno estaba de oso y el otro era un paya... O sea, eran como personajes así. Ay, no, sí, qué oso. O sea, nada. Agarré la peluca, me la puse como pude chueca y continué. Muy bien. Ella siguió firme y continuó. Quise que me entrara a la tierra en ese momento. No, no, cómo no. Del escenario, pues. Ajá. ¿Alguna vez han revisado el celular de alguna pareja? Sí. Ah, no. Apúntele bien. ¿Sí o no? No. Sí, yo sí. Yo no. Yo sí. Pero no porque no quisiera. No porque no podía. ¿No sabías el password? No, pues porque lo tenían siempre muy bien escondido. Siempre no lo soltaban para nada. Claro, si no lo solas porque algo... No, yo a través. Eso no es por falta de ganas, sino por falta de poder hacerlo. Pues también el que busque encuentra, ¿no? Ah, claro. Totalmente. No, o sea, yo no he podido revisar. Me ha pasado así, como la historia de ayer, que no puedes porque lo traen acá y porque no hay manera y porque digo, pues ya mejor ni veo porque me va a salir peor. No, fíjate que no. O sea, creo que cuando le revisas a alguien... ¿Qué no es revisar? Estaba chismeando fotos. No, a ver, creo que cuando le revisas a alguien es porque algo quieres encontrar. Entonces, mejor de verdad, ¿para qué? Te la ahorras, sí. Sí, te la ahorras. Yo cuando ves que te esconden el celular y que se meten al baño hasta con el celular, cierran con botón y todo y dices, ni para qué. O sea, no, qué dolor de panza. Ok, alguna vez actuando en algún personaje, en una escena de besos, ¿les ha gustado ese beso y se han enganchado? ¿Sí o no? Sí. Ni siquiera me dejaste cuando te dejaste. Es rácido. No, 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 espérate. ¿Tu respuesta, Yera? Eh, no. No. No, así como que decir... Así de que no corta y tú... No es porque haces el parrito así, ¿no? Bueno, pero en mi caso era mi ex marido. O sea, realmente ahí había algo. Estábamos casados y nos dábamos unos besos reales, punto. Claro. Yera. Dime. Presente. ¿Cómo, dónde y qué opinas o qué opinaste cuando conociste a Grete? ¿Dónde la conociste y cuál fue tu impresión cuando la conociste? Qué buena pregunta. Ok. Yo ya sabía quién era y todo, pero personalmente la conocí... Porque la viste en luz clarita. Personalmente la conocí en Miami. Creo que fue en tu casa, Pablo. Y estabas embarazada. Sí, es cierto. Cuando fuiste, sí, cuando fuiste a comprar como el baby shopping. A comprar las cosas de Santino. Ajá, para comprar todas las cosas de Santino. Estábamos en tu casa, Pepe Grillo. Sí. Ahí nos conocimos la primera vez. Sí. Bueno, más bien, ya nos conocíamos. Sí, pero ahí... Ajá. Ahí como que platicamos y empezamos como así. Ajá. ¿Y qué opinaste de...? O sea, ¿cómo fue tu percepción de...? Qué bonita panza, qué padre, estar embarazada. Qué flaca, ¿no? Es una bomba así. Qué intensa. Este, no, sí. Qué intensa sí, pero qué intensa padre. Sí, soy. Es muy platicadora y tienes mucha energía. O sea, ¿no? Como intensa en energía, que me encanta. Pues la verdad es que la conocí en el mejor estado de la mujer, que era embarazada. Entonces, la verdad fue... Pues fue bien padre. Me acuerdo que platicábamos muchísimo de tiempo como en la terracita y platicábamos... Yo todavía no... No, o sea, Santino es un año o dos años más grande que Elisa. Santino tiene diez años. Sí. Bueno, debe ser un año, un año más grande que Elisa. Este... Y platicábamos justo de eso, de cómo te sentías. Era tu primer... Bueno... Tu primer bebé y todo. Y entonces estábamos hablando de todo eso. Entonces fue... Pues vale, bien padre. Pues tanto que hicimos una bonita amistad y de ahí siguió. Y ahora, en el presente, ¿ha cambiado esa percepción? O sea, después de conocerla, de tratarla. Pues es que yo creo que... Claro, la vida te va llevando... O sea, te va llevando a crecer, a madurar, a cambiar también, ¿no? No somos las mismas personas ahorita que hace diez años. No. Algunas van de mal en peor. Algunas van de bien a mejor, la verdad. Y, pues, híjole, definitivamente creo que diez años después, porque es justo. Diez años después. Diez años después. Pues nada, te veo como una mujer... Híjole, siempre ha sido súper trabajadora, súper decidida, súper echada para adelante, sabe bien lo que quiere. Mamá, híjole, a todo terreno, por sobre todas las cosas. Y, pues, eso, ¿no? La madurez que nos puede dar diez años después de todo lo aprendido y todo lo vivido. ¡Wow! ¡Qué me pasó rápido! Lo bueno, lo malo y lo feo de Grecia. ¡Ah, Chihuahua! ¡Ah, Chihuahua! ¡Ah, Chihuahua! A ver... ¡Ay, oye! Lo bueno... Lo bueno que no... Nada se le complica, me parece. Que es una... Lo que dije, es una mujer súper decidida, tiene bien claros sus objetivos y que cuando quiere lograr algo, lo hace. Lo malo... Lo malo... Es que no me invita a todos sus asados. Y quedan bien buenos. Sí, ya sé. No, pero ya te voy a invitar. O sea, no están para saberlo. Pero ya te voy a invitar. Esto es una queja pública. Se la vive trabajando, ¿cómo hago? Y lo feo... Y lo feo... Pues este... ¿Qué puede tener feo esta mujer? Eh... No, pues no. Lo feo... Pues por lo menos... ¿Qué? Día a lo mejor la uña del dedo chiquillo. No, pues por lo menos... Sí, tengo una cicatriz muy fea. Ay, ahorita no se le... Pero no, físicamente creo que no. No me ha tocado ver el lado feo. ¿Qué sintieron de estar en el canal de ambas? Oye, está padre estar en el canal de las estrellas y en el otro y en el... Aquí ya no hay canales. Aquí ya no hay canales. Aquí ya no hay canales. Aquí no hay canales. Aquí no hay canales de Panamá. Exacto. Aquí es el canal. Aquí no hay canales de Panamá. No. Esto solamente es un canal de pura diversión. Ay, claro. De verdad. Está padre compartirlo. Está increíble, me encantó. Sigan y suscríbanse al canal de Gretel. Y también al de Yera, suscríbanse y denle like. Compartan. Y comenten. Y comenten mucho. Los queremos. Besos.